Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 como te dice la propaganda aquella Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, que tal, como esta la hojilla hoy chico, anoche te estabamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución. Es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Ustedes saben que nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo. Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado por algunos dicen que yo soy pastor evangélico, de los puertorriqueños, dicen que son los que dan discurso más largo. Yo respeto mucho todas esas corrientes religiosas, soy cristiano, me siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso, o la predestinación, o las predestinaciones, todo eso es corriente, claro. Yo soy un revolucionario ahora, marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano, y también marxista. Y también marxista, aun cuando no tengo formación. Pero a la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento, tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Usted podrá discutir muchas cosas, como dice Fidel aquí en su mensaje, como es que dice esta frase, ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Una noche larga Fidel me habló de Marx. Yo le hice algunas preguntas y me dijo, ¿tú quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Y hicimos un conjunto de reflexiones. Y él mandó a buscar viejos escritos, reflexiones que él tiene por ahí anotadas. ¿Ve? Ahora. Nosotros, por tanto, revolucionarios, bolivarianos, socialistas, marxistas, no creemos en las figuras predestinadas por la historia, en la tarea o el papel definitivo y definitorio del hombre individual cuando de fenómenos históricos se trata, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están las circunstancias. Ahí está el viejo debate y la frase aquella de Marx. Los hombres hacen la historia en el marco que les impone la historia. Pero sin hombres no hay historia. Y más aún sin líderes no hay. ¿Qué proceso histórico se puede conducir sin liderazgo? Y Fidel es un gigante. Uno de esos líderes que nacen, qué sé yo, una vez cada cien años o cada no sé cuántos años. Ahora, a pesar de eso, todo esto que ha venido ocurriendo desde mi puesto de observación humilde ha sido posible por muchas razones. Pero sin Fidel no hubiera ocurrido con el ritmo que ha ocurrido y con la orientación que ha venido ocurriendo. Nosotros estamos obligados a concluir ahora sí la jornada de la independencia que comenzó hace 200 años. Coronar, como diría el padre Bolívar, coronar con la gloria a la patria perpetua venezolana. Coronar con la gloria hacia allá, hacia el futuro. Nosotros lo vamos a hacer con el favor de Dios y con la conciencia, el trabajo comprometido de todos nosotros. Necesario es consolidar la unidad en la fila revolucionaria. El imperio sigue agrediendo a Venezuela a través de sus diversas instituciones, a través de personalidades, a través de sus de sus lacayos. El imperio norteamericano y sus aliados seguirá agrediendo a Venezuela. Por otra parte, la oligarquía venezolana sigue a la everestada, tratando de desestabilizar el país, pues no lo van a lograr. para eso y el pueblo venezolano por más dificultades que hoy siga teniendo, sabe que tiene un gobierno que le pertenece, sabe que tiene un proyecto que está construyendo y que le pertenece, y sabe que tiene un presidente que jamás va a permitir que la burguesía dispare su odio contra las espaldas o los pechos desnudos del heroico pueblo venezolano. Más nunca jamás ocurrirá aquello. La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay media cinta. Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Acuerdo posible. Es una lucha profunda, una lucha de clase. Carlos Marx tiene razón. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clase. Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clase. Bolívar, que nació en la clase rica, se pasó para los pobres y murió también crucificado. Pero murió en su ley. Murió en su ley. Leal a sus principios. Paez, que nació pobre, pobre, brincó la taranquera y se pasó para los ricos. Y murió en su ley. Murió rico. Murió rico. Pero traidor. Cada quien escoja el bando. Esto es una lucha de clase. No hay conciliación posible. Cuando se trata de una revolución verdadera, esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como la revolución venezolana. En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un estado, dentro de un gobierno. las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. pero hay que dejarlo bien claro y hay que tenerlo bien claro. Con la burguesía contrarrevolucionaria no hay entendimiento alguno. No lo hay ni lo habrá. Eso debe estar bien claro. Yo, yo si era bien pendejo, ¿verdad? Que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto. El presidente Carmona ya está al tanto de estos hechos. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis. La salida. Una salida. La salida. Pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la república Hugo Chávez Frías. Que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nosotros. La solidaridad y el apoyo de la iglesia católica al nuevo gobierno provisional de Venezuela. Es imposible. Ellos no respetan a nada ni respetan a nadie. Por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva arrollando a la contrarrevolución. No tenemos otra alternativa si queremos tener patria de verdad. Lo he dicho y lo repito arrollando a la contrarrevolución. No hay acuerdo aquí con la contrarrevolución. Ya no podemos ser más los pendejos que éramos. Arrorro mi niño Arrorro mi amor Duerme pedacito De mi corazón Duérmete mi niño Duérmete mi niño Simón y sueña los sueños del libertador Gloria guaro pueblo de tu corazón alegre esperando la de tu bienes A la de tu bienes Orlealrabo pueblo que lluvia el sol La ley respetando la virtud de honor Lo he dicho a la de tu bienes que lluvia el sol La ley respetando la virtud de amor Abajo cadenas Abajo cadenas Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre en su choza Libertad pidió A este santo nombre tembló de favor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre A este santo nombre Arriba Templo de favor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó ¡Bien fuerte! Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gritemos con brío Gritemos con brío Muera la opresión Muera la opresión Con matos las fieles la fuerza es la unión Y desde el empidio el supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Y desde el empidio Y desde el empidio el supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Un sublime aliento al pueblo infundió Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Unida con lazos Unida con lazos que el cielo formó que el cielo formó La américa toda existe en nación Y si el despotismo levanta la voz Seguir el ejemplo que cada castió Y si el despotismo levanta Y si el despotismo levanta la voz Seguir el ejemplo que cada castió Seguir el ejemplo que cada castió Lo regalado poeja de tu corazón La ley respetando la virtud de honor ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! 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 Aquí no, aquí no, eso no es aquí, aquí no Echenle bomba con bala, nosotros pudimos con más de eso y sin nada Con lanza, con flecha, machete y con... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla Hoy estuvo el presidente Maduro en Palacio de Miraflores Firmando unos contratos colectivos, entre ellos A nuestra gente aquí en Venezolana de Televisión, felicitaciones a todos Dice que este sábado en el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Se reunió con trabajadores y trabajadoras del canal venezolana de televisión En el marco de la firma de su contrato colectivo A los trabajadores de venezolana de televisión, el mejor canal de televisión del mundo entero Vamos a firmar el contrato colectivo, tremendo contrato que vamos a firmar El mejor contrato de la historia venezolana de televisión Expresó el enfestado durante un acto con trabajadores del sector salud Desarrollado este viernes Por su parte, el ministro para el proceso social del trabajo, Néstor Ovalles Destacó que este contrato colectivo viene a fortalecer los derechos de los trabajadores del canal del Estado Pasado 13 de julio de este año, trabajadores y trabajadoras de BTV Junto a los ministros del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Ernesto Villegas Y para el trabajo Néstor Ovalles, instalaron la comisión para las negociaciones del proyecto de convención colectiva Con el objetivo de reafirmar el compromiso de protección y seguridad Que el gobierno bolivariano emprendió durante 18 años de revolución Con la clase obrera trabajadora Con la firma de este contrato, se aseguran las reivindicaciones sociales de los trabajadores Y es ratificado el compromiso de los servidores públicos en pro del bienestar de la patria Y el fortalecimiento del socialismo También, el presidente mencionó algo que me llamó la atención Lo tengo aquí, justo aparece en una noticia en Mincy Y de eso vamos a hablar hoy Vamos a hablar de ese plancito que tienen por allí en volandillas contra Las elecciones Por algo será, ¿verdad? Tú sabes que cuando dicen por ahí Hoy hay un dicho, ¿pero qué hora es? ¿Son las nueve? Dicen por ahí, si la sangre llene a Ñoña es porque estoy herido Hay más de uno que está asustadito Pero bueno, lo importante es que mañana todo el mundo a las 4 o 5 de la mañana A pararse A votar Con la diana Con nuestra diana de siempre Con la del comandante Chávez El presidente dijo lo siguiente El presidente Nicolás Maduro Moro salió este sábado al paso ante un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos Del cual dijo tiene un detalle con el que se adelanta Al inferir lo que podrían ser resultados los comicios regionales que se celebrarán este domingo en el país Para elegir a gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país Hubo un detalle, dice el presidente En el comunicado del Departamento de Estado En el que dicen exigimos garantía y recuento de votos Ustedes saben que ellos hacia afuera Hacia afuera siempre andan mintiendo Por ejemplo Y vamos a ver un video ahorita con el plancito ese que tienen contra las elecciones Salió una nueva Una cheerleader de Trump Que ahora es gocera del Departamento de Estado A decir que aquí no había observadores internacionales No, a nosotros no nos vigila nadie Y nosotros tenemos el mejor Consejo Nacional Electoral de Latinoamérica y el mundo El mejor sistema de elecciones Pero no solamente eso, es que miente Porque resulta que ahora mismo Se reunieron Ayer y anteayer Se reunieron con el Consejo Nacional Electoral Con nuestro Canciller Con nuestra Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Se reunieron todos los Acompañantes Que así como los llamamos Acompañantes Pero no solamente mienten en esto Mienten que supuestamente Tienen que Nosotros tenemos que dar garantía de recuento de votos Ya voy Nosotros tenemos un sistema de auditorías que Dicho sea de paso Y eso díganselo a Donald Trump Porque parece que allá en la Casa Blanca el tipo se pone ciego Sordo y mudo Como Shakira Aquí hay un sistema de auditorías Firmado por la oposición venezolana ¿Ve? Pero no solamente un sistema de auditorías que lo firma Sino que se hacen pruebas previas Y pruebas posteriores Todas firmadas por los integrantes de la oposición venezolana Lo que pasa es que están jugando al doble rasero Una parte de la oposición apátrida Que está jugando al golpe de Estado Y una parte de la oposición Que decidió ir a las elecciones ¿Para qué? Probablemente Y este plancito va a ser así Ya lo estamos viendo Y mucha gente Que es incluso hasta simpatizante De lo que era la oposición venezolana Sabe Que probablemente van a tirarse el tema del fraude O el tema de la violencia de calle A partir del lunes Lo que sí Es que todo el país se le invita a votar Aquí hay que votar por la constituyente Dicho sea de paso Salió Gerardo Blei Por ahí Dijo Que los gobernadores y gobernadoras Que sean electos Bueno Que sean electos No van a juramentarse Delante de la asamblea nacional constituyente O algo así como No van a reconocer A la asamblea nacional constituyente Le vamos anticipando Y se lo digo yo como constituyente El que no la reconozca Y eso lo estoy diciendo yo Con toda responsabilidad Si no reconocen A la asamblea nacional constituyente Simple y llanamente no pueden Así de simple Aquí hay un poder constituyente En ejercicio Ustedes verán Todas esas amenazitas Tienen un doble rasero Un doble fondo Porque ellos se saben Perdedores Perdieron credibilidad Perdieron todo Pero Vuelvo a repetir Nosotros estamos llamándolos A la sindéresis Todas las declaraciones Que han venido haciendo Son declaraciones De guerra Y eso no puede seguir pasando Allá hay un poder constituyente Activo Activo Tengan en cuenta esto Dice aquí el presidente Hubo un detalle En el comunicado En el departamento De estado En el que dicen Exhibimos garantía Y recuento de votos Lo que el jefe de estado Indicó Yo digo Recuento de votos Y la gente no ha votado Eso lo tienen que decir Es el lunes Algo saben Que nosotros no sabemos Recordó Que ayer salió El departamento de estado Sacaron un comunicado extraño Ellos dicen Que soy un dictador Eso dicen Me resbala Cuando uno sabe El papel que uno juega Nada Ni nadie Lo perturba El mandatario venezolano Señaló Que vienen a exigir Desde el departamento de estado Elecciones justas Imagínense Y Estados Unidos Que tiene Un tipo de elecciones De segundo grado En donde se hizo fraude Allí si se hizo fraude En la Florida Recordémoslo Y por eso quedó El drogadicto de Bush Quedó en el poder Y dice Cuando ya en el mundo Se sabe que en Venezuela Se está haciendo La elección número 22 Y aspiro Que sea la victoria Número 20 Para la revolución La de este domingo 15 de octubre A propósito del tema electoral Indicó que ya se encuentra Instaladas El 100% De las mesas electorales Durante el acto De entrega de pensiones A comunicadores Y firmas de contratación colectiva A trabajadores Venezolanos de televisión Compañía anónima nacional Teléfono de Venezuela Can TV Y Móvil Néstor El presidente Refirió en este acto La importancia De la construcción Del socialismo En la administración pública Y de empoderar A la clase trabajadora De la administración pública Es vital La transformación Del Estado En función De sustentar la sociedad Yo hoy Tenía invitado A Olga Olga Álvarez Porque íbamos a hablar Algo sobre No solamente Los derechos Sino los deberes Para dentro De un Estado Que todavía Sigue siendo capitalista Nosotros Estemos Impulsando La República El Estado Socialista El modelo Socialista Recordó El trabajo Que le ha tocado Enfrentar A los trabajadores Venezolanos De televisión Durante los 18 Años de revolución Al hacer alusión A los días De sabotaje Petrolero Golpe de Estado Y los más recientes Las guarimbas Que asediaron Al canal del Estado Y que Nuestros trabajadores Salieron valientes Y la enfrentaron Bien Por cierto Vamos a hacer un anuncio Rápidamente aquí Hermano El lunes 16 Bicentenario Del fusilamiento De PIAR El Centro Nacional De Historia Hará sesión Especial Para conmemorarlo Con intervención Del profesor Omar Hurtado Y el profesor Jesús Pena Lugar Casa De la Historia Insurgente Esquina de Traposo Avenida Universidad 10 de la mañana Y también Me estaba recordando Por aquí Que el próximo 7 de noviembre Es el centenario De la toma Del Palacio De Invierno Inicio De la Revolución Bolchevique Estamos en En tiempos De Yo quisiera Buscar por allí En que fecha Se cumple La Firma De la octava Estrella Porque estoy seguro Que fue No estoy Bueno Estoy casi seguro 99.9% Que fue En 1817 Lo que estaría Cumpliéndose 200 años De la octava Estrella Que la hizo posible El comandante Chávez En que 1819 198 años ¿En qué fecha fue Por favor Te agradezco Ya estamos por ahí Rondando los 200 años De la orden Promulgada Por el libertador Simón Bolívar Que solamente Le hizo posible El comandante El comandante Chávez Chávez 20 de noviembre 1817 20 de noviembre No me peleé 200 años 20 de noviembre De 1817 20 de noviembre De 1817 Si se cumplen 200 años De la promulgación De la octava Estrella Tiene que Celebrarse Como debe ser Antes de comenzar Yo estaba leyendo Algo por aquí Primero del libro De José San Ross Leó un poema Que está Pero redondito Para lo que va a ser Mañana De Oscar Mora Que dice así Porque llueva Truene o relampaguee Y si llueve Mejor Porque nos bendice Chávez Con la lluvia Tenemos que salir A votar Todos Mañana A las 5 En punto Parándose Todo el mundo Todo el mundo Incluyendo Los que no Salimos a votar Porque no estamos Incluidos En los estados Por cierto Otra mentira Más Mudaron Algunos centros De votación ¿Por qué Los mudan? Bueno Los mudan Ante la amenaza Permanente De grupos Paramilitares De la oposición Venezolana Que han Amenazado Con boicotear Las elecciones Se mudaron De sitio Para darle Más seguridad Al votante Así que no mientan Dicen que Supuestamente En esa En esa mudanza Se irían Serían Se irían Unos votos Hacia aquí Hacia allá No, no, no No Ustedes Cuando han ganado Nosotros lo hemos Aceptado Ustedes Cada vez Que nosotros Hemos ganado No lo han Aceptado Yo espero Que esa facción De la derecha Que se fue A votaciones Reconozca La victoria Así como Reconoceremos A ellos La que tengan Y dejen De estar Haciendo Declaraciones Todas Son declaraciones Guerreristas Todas Dígame usted Almagro Almagro Se le dio Por Por Violando Todos los estatutos De la De la organización De Estados Americanos Que dicho sea De paso Y todos lo saben Es un organismo Tutelado por el norte Por los Estados Unidos Violando Todos los Los estatutos Agarró y montó Un supuesto Tribunal Supremo De Justicia Allá En Washington Ustedes Imaginan Tremenda Contradicción Que un Tribunal Supremo De Justicia Este montado En Washington D.C. Un supuesto Tribunal Supremo De Justicia Venezolano Montado En Washington ¿Cómo es eso? ¿Qué vaina es esa? ¿Cómo es eso? Y cuando tú ves La El El currículum Vitae De estos De estos Sinvergüenzas Que están allá Apátridas Entregando Tratando de entregarle El país Porque ahora resulta Que ellos piensan Cambiar el país Desde Washington D.C. Y están Todos los Alcaldes Que decían Que iban a morir Con las botas Puestas Todos estos Vagabundos Que se escaparon Que tienen Responsabilidad Sobre las Víctimas De la De la Pasada De la pasada Guarimba Todos ellos Asistieron A ver su Tribunal Supremo De Justicia Bien Si ustedes Quieren inaugurar Una Venezuela Virtual Allá En Washington D.C. Háganlo Pero si forma Parte del Plan Que vienen Orquestando Para crear Las condiciones Para un Para una intervención Militar Ni siquiera Golpe de Estado Golpe de Estado Aquí no va a haber Simple Simple Y este pueblo Se crece Con las dificultades Pero así decía yo Que cada vez Que el comandante Chávez Cuando llovía Y cuando llueve Aún Nosotros Recibimos La bendición Del comandante Chávez Pues llueve Trueno Relampague Nosotros salimos Mañana a votar Y dice Oscar Mora Un poeta Dice así Recordando Al comandante Chávez En aquel En aquella Cierre de campaña Cuando hubo El cordonazo De San Francisco Dice así Sus ojos Extendidos Como fuego Su mano En la llamarada Padre protector Resplandeciente Eternidades En tu hora La lluvia La lluvia Que emana De tu amor Lágrimas Que te piensan Jubilosa Alma En silencio Entregado A ti Como los trinos La diana De tantas madrugadas Todo por ti Espesura De tus hijos Hermanos El amor En la marcha De las trompetas Fustigados Corazones Niños Y desdentados Una sola Canción En los chubascos Rojos sueños Y un solo Pensamiento Te amamos Comandante Eso Mañana Estará En el corazón De millones De venezolanos Salimos A otra Contienda Electoral A otro A otras Elecciones Mientras Desde el norte Y un grupito De fascinerosos Pretenden Entregar Nuestro país Allá verán Allá verán Vamos a pasar El primer video Que tiene que ver Con ese plan Que ellos tienen Montado Otra vez Con la basura De Almagro Al frente Y con Un Juan Juan Manuel Santos Que Cada vez que Sale a declarar Uribe Lo fustiga Dos fascistas Fustigándose Vamos a verlo Rueda Esto termino Quiero referirme A las elecciones El próximo domingo En Venezuela El presidente Maduro Salió Con algo Que aquí En Colombia Tradicionalmente O anteriormente Lo denominamos Como una Alcaldada Decir que Las elecciones Tienen que Hacerse Para que Los que Voten Las elecciones Con el voto Estén Aprobando La asamblea Constituyente Y quienes Salgan Elegidos Tienen que Someterse A esa asamblea Constituyente Eso No es Jugar Limpio Y por eso Desde Punto de vista Colombiano Y creo que De la comunidad Internacional Que nos Hemos opuesto A esa Asamblea Constituyente Por ilegal Cualquiera Que sea El resultado Nos seguiremos Oponiendo No vamos A reconocer Esa asamblea Constituyente Porque tiene Un origen Ilegal Y ese También El llamado Que les hacemos Desde Colombia Y creo que Desde todos los países Que estamos Interesados En que Venezuela Recobre Su Democracia Y que Los venezolanos Salgan De su Crisis En primer lugar Me gustaría Hablar un poco Sobre Venezuela No hemos Hablado mucho Sobre Venezuela Recientemente Pero como Muchos de ustedes Saben Hay una elección Para gobernador Que se llevará a cabo Este domingo Estados Unidos Y la comunidad Internacional Estará Prestando Mucha Atención A este Voto Estados Unidos Hace un llamado Al régimen A realizar Elecciones Libres Sabemos Con gran Preocupación Que el régimen No permitirá La presencia De observadores Internacionales Independientes Hacemos un llamado Al gobierno De Venezuela Para que permita A los observadores Nacionales Independientes Monitorear Completamente Las elecciones Y la tabulación De sus resultados A los Estados Unidos Les preocupa Una serie De acciones Del Consejo Nacional Electoral Que cuestionan La equidad Del proceso Electoral Seguimos apoyando A los venezolanos Mientras trabajan Hacia un futuro Democrático El día de ayer Por ejemplo Una vocera Del departamento De estado De los Estados Unidos Hoy escuchamos A la presidenta Del poder electoral Dando respuesta Para nosotros Nos sorprendía Como Una vocera Del departamento De estado Podía cuestionar No solo El sistema electoral Venezolano Sino La presencia De ustedes Invitados E invitadas Internacionales Acompañantes Expertos Del Consejo De expertos Electorales De América Latina Y el Caribe Muchos Bueno Allá decía Que no se contaba Con acompañamiento Independiente Y además Luego decía Que no había Garantías De acompañamiento Nacional Más de 1240 Observadores Nacionales Están presentes En Todos los puntos Geográficos De Venezuela Para también Acompañar Y analizar Este proceso Electoral Del próximo 15 De octubre Ahora Venezuela es objeto De una campaña Mediática Mundial Y lo digo Aquí frente A ciudadanos Y ciudadanas Del mundo Entero Una campaña Mediática Mundial Sin paragón Venezuela Es objeto De una guerra Comunicacional Con que objetivo En todas las etapas Que nos los han hecho Aislarnos Desfigurar la realidad De nuestro país Y el más importante De todos Justificar Cualquier cosa Que se haga Contra Venezuela Un golpe De estado Que maten Al presidente Que Dios Me ampare Y me favorezca Que intervenga En Venezuela En intervención Ah bueno Porque si Venezuela Tiene tantos problemas Ah mejor Es intervenir La verdad Como cuando Se metieron Porque Saddam Hussein Destruía Y tenía armas De destrucción Masiva En Irak Mejor era meterse A capturar Al malvado Saddam Hussein Mejor es meterse A capturar Al malvado Nicolás Maduro Mejor conocido Como el Stalin Del Caribe Una campaña Mundial Entonces Si yo les digo A ustedes Cierren los ojos Piensen en Venezuela Todos Presarán En un desastre Yo solamente Los invito A todos Los que quieran Conocer la verdad De nuestro país Vayan A Venezuela Y van a conocer Un pueblo noble Que con la elección De la Asamblea Nacional Constituyente Ha recuperado Su paz Y que En los años Que están por venir Vamos a superar Todas estas circunstancias Y vamos a lograr Estabilizar Equilibrar Y llevar a nuestro país A un estadio De desarrollo superior Tenga la seguridad De eso Los invito Aprovecho de invitarlos A todos A que conozcan La Venezuela De verdad Que es una Venezuela Hermosa Es una Venezuela Brillante Fíjense Hay una cosa Que me mandó Olga De todos modos Yo prometo El día Marte Prepararnos mejor Para lo que Para lo que Quería exponer Olga Álvarez Cosa Con la que estoy Totalmente de acuerdo Nosotros muchas veces Hablamos aquí De derechos Y no entendemos Que tenemos También deberes Y es bueno Que nosotros Comencemos A hablar De deberes Por ejemplo Mañana a las 5 De la mañana Nosotros estamos Estamos saliendo No solamente Por la constituyente Estamos saliendo En defensa del país ¿Por qué? Porque hay una amenaza Gringa Hay una amenaza Gringa Latente allí Y como dice Olga Aquí dice En el momento De defender A la república Sus valores Principios Y exaltar Las virtudes Inherentes Al modelo Que nos dimos En 1811 Y que renovamos Con el comandante Chávez En 1999 Hoy Sometida A la más Infame Agresión Por estados Extranjeros En complicidad Con sus operadores Políticos Internos La república En su concepción Es un pacto Social En el cual Los sujetos Se someten Al bien común Y cualquier intención De romper Con ese bien común Y el ejercicio Legítimo De la soberanía Y la autodeterminación Queda fuera del pacto Y debe considerarse Traición a la república Ante la amenaza Para desestabilizar La república El pueblo soberano En ejercicio Del poder Constituyente Originario Que no se le olvide Decidió En elecciones Democráticas Nombrar Los voceros Constituyentes Para proteger La estabilidad De la república Ante las agresiones A la paz A través de actos Terroristas Y desde la brutal Violencia económica Desplegada Contra el pueblo venezolano Que ha reciado Como castigo A la instalación De la asamblea Nacional Constituyente Y en víspera De elecciones De gobernadores Yo quiero hacer Ahorita mismo Una denuncia Creo que la tengo Por acá Si no me equivoco A mi me dicen Aquí información Para confirmar Yo ahorita mismo Le estaría Diciendo al SEBIN Averigüen Averigüen Rápidamente En Chivacoa Estado de Yaracuy Están los galpones La empresa Promasa En esos galpones En este momento Se están depositando Toneladas de harina Pan En paquetes Marcados Con el precio De venta 2500 bolívares Eso es agresión La utilización Del alimento Fíjense bien Para agredir Al pueblo Es un acto Terrorista Y dice aquí Paquetes Que van a desechar Porque el día Miércoles Llegaron los paquetes Troquelados Con el nuevo precio A 8600 bolívares Está listo Hay que perseguir Ese tipo de delitos Hay que perseguirlos De inmediato Un pan Y caerles encima Mañana Nosotros a las 5 De la mañana Tenemos una cita Salir en defensa De la república Las graves Agresiones Económicas Han sido ejecutadas Han sido ejecutadas Porque precisamente Ha habido una contradicción Entre los principios Y valores republicanos Y el modelo económico Capitalista Que sigue instalado Y que es contrario En su esencia Con los republicanos Un modelo individualista Que transversaliza No solo a la economía Sino todos los aspectos De la vida del ciudadano Es precisamente Ese gran debate Que debe darse En esta constituyente Es volver A Bolívar A Simón Rodríguez A Zamora Es volver a Chávez Transformar El modelo económico No se trata De curar O sanar Las bases Del modelo capitalista Liberal Que quedó no presente En un modelo De economía mixta Se trata De evaluar Nuestras potencialidades Nuestras tradiciones Nuestros fines Y modelar Una nueva economía Así insistió El comandante Chávez En el 99 Y así está En el plan De la patria El mismo que grime El presidente Nicolás Maduro Es así Como tenemos Nosotros Que hacerlo Tenemos Cadena A las 10 de la noche Avísenme De una vez Ok Avísenme Ahora Fíjense Hablando de terrorismo Vamos a ponerle esto Aquí rapidito Lo acabo de recibir Por eso es que yo digo Que la constituyente No solamente trajo la paz Sino que estos pajaritos Hay que pescarlos A estos pajaritos Hay que pescarlos Pescarlos Y agarrarlos Pues ellos se la tiran Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que el cobarde Siempre trabaja por detrás Fíjense Ya salieron los videitos Toditos tapados Hasta con lentes oscuros Y todo Ahí están Con la bandera volteada Esto es lo que ellos quieren Mañana hay fiesta Mañana tenemos al pueblo En fiesta Y en trinchera electoral En la calle Esto es lo que hacen ellos Esto es lo que hacen ellos Vamos a ver Este es un mensaje Para los traidores del amor Y para los dictadores de Maduro No permitiremos Que este domingo Sagan a votar Para destinar Al dar convierte A partir de este momento Comenzaremos Nuestras acciones De resistencia activa Somos guerreros de Dios Nuestra misión Es defender Al pueblo de Venezuela Muerte a los traidores Muerte a los traidores Rápidamente Yo tengo Para ellos una respuesta Primero la cobardía De estar tapadito Para poder decir la cosa Coño Nuestros guerrilleros Eran Eran arrechos Chicos No estos pendejos Los guerrilleros En los 60 Eran arrechos Porque esto nos agarra monte Vamos a empezar por ahí Ellos no se la tiran De bravos pues Y segundo Poner a Dios Como en las cruzadas Como en la santa inquisición Colocar a Dios Como su Como le dirían Como su Su jefe máximo Su orientador Muerte a los traidores ¿Cuáles traidores? Habría que preguntarle a esto ¿Y qué piensan ustedes Así todos tapaditos Como están Que parecen los hombres moscas? ¿Qué piensan ustedes Señoritingos Los que salen ahí Con armamento Y todo Tú sabes Una R-15 Y ahí estoy ¿Qué piensan ustedes Del Tribunal Supremo De Justicia Que instalan En Washington D.C. Fuera del territorio Venezolano Y con la anuencia De una basura Como Almagro Y con la anuencia De esos Que salieron a las calles Que provocaron las muertes Y que ahora están Escondidos allá Es molanqui Muchachos Toditos Porque ellos no se vienen Ellos no eran los que decían Este Como decía la Exfiscal Decía Yo me atrinchero En la En la Fiscalía O yo me atrinchero En la Alcaldía Y esto es lo que son Tres cobardes ahí Escondidos detrás De una bandera Venezolana Al revés Estos carajos No tienen patria No existe patria Estos tipos son Ociosos Criminales Ociosos Terroristas Quique Metele mano Hay que meterles mano Para ver Porque hay otra cosa Tú lo ves así Como aquel capitán Cagaripuano Era el que le llamaba Porque se cagó todo Al que agarraron Y después estaba llorando Y era valientísimo Cada vez que iba A grabar un video Valientes son Pero nomás los agarran Le ponen una esposa Y se ponen a llorar Y estos son Los que vienen Impulsando Una agenda Violenta Agenda violenta Que por cierto Señores de la oposición Incluyendo Tatis Julio Borges Traidor Agenda violenta Que ustedes No han podido Reimpulsar más Incluso teniendo A los delincuentes A los pranes A las vacrín Que tienen por ahí Contratadas Para ir cortando Cables Para ir saboteando A cada rato Y saboteando A tu propio pueblo Julio Borges Porque tú no te pronuncias Con eso Con los cortes De cables Con los sabotajes A la industria eléctrica Con el sabotaje A los servicios Cante B Yo vi Ahí mismo En Petare Como la gente Fue y recuperó Un cable Que ustedes Mandaron a cortar Y eso Que les dice a ustedes Ustedes de verdad Tienen alguna lectura De lo que está pasando En el pueblo Tienen alguna lectura De lo que va a pasar Mañana a las 5 de la mañana Porque otra vez Nos ponen a prueba Mañana veremos Mañana salimos Todo el mundo A la defensa De la revolución Con toda la agresión Que tenemos Con todo el problema Económico Que tenemos Inducido de paso Porque hay gente Todavía que sigue diciendo Que la inflación No es inducida Una cosa terrible Tú ves a la economía Funcionando Ves un dólar Todavía y ahí Gravitando Un dólar Todavía que no tiene Ningún tipo de explicación Y resulta que Esto no es inducido Aquí no hay guerra Económica Para algunos sectores Incluyendo de este lado Que dicen Que no hay guerra Económica Mañana Todo el mundo A la calle Salir A votar A votar Vamos a darle Una demostración A Gringolandia Y a los lacayos De los gringos A los besabotas Que están allá De lo que es capaz Este pueblo Mañana Todo el mundo A las 5 de la mañana Vamos a un corte Y ya regresamos Yo soy Yo soy Soy el norte Del sur De una tierra Que surga El Caribe Soy más de 500 años De lucha Para ser libre El jardín del Edén que el altísimo en el quinto día creó Yo soy... ¡Lensuela! Soy el grito del mil ocho diez que independencia pide Soy el grito de guerra que dice tierra y hombres libres Soy la raza mestiza que el blanco, que el indique negro creó Seguimos, por cierto, para que ustedes vean cómo Cómo ha sido el ataque de Almagro Y la OEA sigue siendo un organismo Pero ya descalificado totalmente Según la agencia EFE El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro Anunció hoy que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no será convocado Vean esto Y son puros gobiernos débiles los que están metidos en esto Los cigüí cómplices de Almagro No será convocado a la reunión interamericana de autoridades electorales en Cartagena de India, Colombia En octubre Y dice así Un órgano electoral que ha demostrado estar al servicio de un régimen dictatorial Indicó Almagro No puede ser invitado a sentarse en la mesa de la democracia hemisférica Ahora la pregunta es El mejor sistema electoral que hay en Latinoamérica y en el mundo Es el venezolano Pero ellos deciden Un grupo de países No invitar A la autoridad del Consejo Nacional Electoral A una reunión interamericana De los consejos electorales latinoamericanos ¿Ustedes por qué creen que está pasando eso? Explíquenos Ellos están empeñados conjuntamente Y como nuestro enemigo no es Almagro Almagro es un perrito faldero De Donald Trump El enemigo está visible Ya nosotros sabemos quién es ¿Qué es lo que se busca? Ah bueno, muy simple Muy simple Se busca descalificar al Consejo Nacional Electoral No invitándolo Y nos declaran como Estado forajido Estado fallido Ah, pero al mismo tiempo Contradicciones Contradicciones los señores Al mismo tiempo tenemos Partido el de la derecha Inscrito participando en las elecciones del día de mañana Por cierto, Gordo Ese va a ser tu regalo de cumpleaños Mañana que cumpleaños el Gordo Tu regalo va a ser Ya sabes que va a ser Te la estoy vaticinando El pueblo revolucionario en las calles Saliendo a votar El pueblo venezolano en las calles saliendo a votar Pero cuál es el motivo Hay Hay un italiano Que hizo un análisis Muy pero muy bueno De qué es lo que motiva al imperialismo norteamericano realmente Realmente Vamos a pasárselo Rueda Manlio Dinucci nos habla nuevamente De la creciente presión militar De Estados Unidos sobre Venezuela País que dentro de la geografía del Pentágono Pertenece a la llamada Área de Responsabilidad del Comando Sur South Com Que incluye 31 países y 16 territorios de América Latina y el Caribe El Comando Sur Cuenta con fuerzas terrestres, navales, aéreas y del cuerpo de marines Además de las fuerzas especiales y tres grupos de task force Contra Venezuela podría ser adoptado Aunque en un contexto diferente La misma estrategia utilizada por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Siria O sea La infiltración de las fuerzas especiales y mercenarios que tiran gasolina sobre los brotes de tensión internos Provocando enfrentamientos armados Acusando así al gobierno de la matanza de su propio pueblo Lo que justificaría una intervención humanitaria De una coalición encabezada por Estados Unidos Cuando romper la hegemonía del dólar El gobierno de Venezuela comenzó a cotizar su petróleo y el resto de sus productos En yuanes, la moneda china Este escenario es más probable Tras el anuncio del Ministerio del Petróleo Venezolano El pasado 15 de septiembre que decía A partir de esta semana Se indica el precio promedio del petróleo con el yuan chino Por primera vez el precio de venta del petróleo venezolano Ya no está en dólares Pero debemos recordar de dónde venimos Recordemos que cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1975 La estructura capitalista quedó impresa dentro de la industria El objetivo de nuestro plan estratégico Al final decimos que es el desarrollo territorial La mayor suma de felicidad posible para este estado Para este país, para nuestra Venezuela Es la respuesta de Caracas A las sanciones previstas por el gobierno Trump el 25 de agosto Más duras que aquellas impuestas en el 2014 por el gobierno de Obama Estas impedían a Venezuela de recaudar las ganancias en dólares Por la venta de petróleo a los Estados Unidos Más de un millón de barriles por día Dólares utilizados hasta ahora para importar bienes de consumo Como alimentos y medicinas Las sanciones también evitan la compra y venta de valores emitidos Por la PDVSA La compañía de petróleos estatal venezolana La compañía petrolífera estatal venezolana Washington mira a dos objetivos Aumentar la escasez de artículos de primera necesidad Y por ende el mal contento popular Cosa que aprovecha la oposición interna Financiada y apoyada por los Estados Unidos Para poder derribar el gobierno de Maduro Mandando a Venezuela en default O sea, en ruina Siendo incapaz de pagar las cuotas de la deuda externa Haciendo así fracasar el Estado Con las mayores reservas de petróleo en el mundo Casi diez veces la de los Estados Unidos Quasi dieci volte que la estadounidense China's yuan, also known as the renminbi Finally got the stamp of approval on Monday from the IMF To be admitted to its benchmark currency basket Managing director Christine Lagarde announced the news Caracas está tratando de evadir las sanciones asfixiantes Transando el precio de venta del petróleo No en dólares, sino que en yuanes chinos El yuan ha entrado hace un año En la canasta de monedas de la reserva Del Fondo Monetario Internacional Junto con el dólar, euro y libra Y Pekín está por lanzar contratos future De contraventa de petróleo en yuanes Convertibles en oro Si el nuevo future resultara exitoso Erosionando solo parcialmente el dominio de los petrodólares Sería un golpe contundente a la economía estadounidense Comenta il sole 24 ore periódico de economía italiana A ser desafiado por Rusia, China y otros países No es solo el petrodólar Moneda de reserva derivada de las ventas del petróleo Sino que la hegemonía misma del dólar Su valor no está determinado por la real capacidad económica de Estados Unidos Sino por el hecho de que es la moneda De casi dos tercios de las reservas de divisas mundiales Y la moneda con la que se establece El precio del petróleo, el oro y todo tipo de mercancías Esto permite a la Reserva Federal El Banco Central, que es un banco privado De imprimir miles de miles de millones de dólares Con los cuales se financia la colosal deuda interna De aproximadamente 23 millones de millones de dólares A través de la compra de bonos y otros valores emitidos por el Tesoro En este marco, la decisión de Venezuela De desligar el precio del petróleo al dólar Provocará un movimiento sísmico Con epicentro en América del Sur Que sacudirá el Palacio Imperial fundado en el dólar Si el ejemplo de Venezuela se extendiera Si el dólar dejara de ser la principal moneda De las reservas comerciales y monetarias internacionales Una cantidad inmensa de dólares se colocarían en el mercado Bajando el valor de la moneda estadounidense Y de las reservas comerciales internacionales Una inmensa cantidad de dólares Verrebbe inmensa en el mercado Haciendo crollar el valor de la moneda estadounidense Este es el verdadero motivo Por el cual con el decreto del 9 de marzo del 2015 El presidente Obama proclamaba Una emergencia nacional contra la amenaza inusual y extraordinaria A la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos Por la situación en Venezuela La misma razón por la que el presidente Trump Anuncia una posible opción militar contra Venezuela Esta alternativa la está preparando el Comando Sur Cuyo emblema es el Águila Imperial Que vigila desde el Alto a la América Central y del Sur Lista para volver con sus garras A poner orden a los que se rebelan contra el Imperio del Dólar Y si ribella al Imperio del Dólar Bien, tengo aquí un libro que me hicieron llegar De Juan Ramón Guzmán, dice De la disociación psicótica a la guerra económica 12 artículos de opinión en defensa del pueblo Hay un artículo que quería leer al final Pero quiero hablar primero de la acusación formal que nos tienen de dictadura Como dijo el presidente Nicolás Maduro en la entrevista que le hicieron en Rusia Dice Me llaman el Hussein del Caribe El Stalin del Caribe fue la frase Ahora, ¿realmente hay dictadura en Venezuela? Desde 1999 se han realizado 22 procesos electorales en todo el país A lo largo de 18 años de la revolución bolivariana en Venezuela Reiteradas han sido las acusaciones de dictadura por parte de la derecha mundial La oposición venezolana con apoyo de actores cómplices en la región Mantiene en su discurso que el país En el país no se respetan los derechos humanos La libertad de expresión y el Estado de Derecho y Justicia A juicio del investigador dominicano Matías Bosch Resulta una falacia llamar dictadura lo que hay en Venezuela Afirma que dictaduras hubo a mediados del siglo XX en países de América Latina Época en la cual no había la menor tolerancia a la disidencia y a la discrepancia Donde los derechos individuales fueron violados a gran escala Señala que la permanente negativa a acudir al diálogo con el gobierno bolivariano Responde al interés en demostrar que Venezuela es un proyecto fallido Y crear las condiciones que justifiquen un golpe de Estado Yo diría una intervención militar Bosch explica que acceder a la petición de diálogo significaría tenerse las reglas del juego democrático Como ellos no creen en las reglas de ganar y perder De aceptar las reglas y aceptar las instituciones Mucho menos pueden dialogar Que sería una vez aceptadas las normas y reglas del juego Poder entenderse y tener canales fluidos de cooperación y colaboración entre poderes Contrariamente a lo que expresa la oposición venezolana desde 1999 Se han realizado 22 procesos electorales en todo el país La población votante ha participado en las elecciones presidenciales de gobernación Municipales y parlamentarias acudiendo a las urnas Mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto El pasado agosto La oposición venezolana anunció Que participaría en los comicios anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela Que tendrá fecha de celebración el próximo 15 de octubre Es decir, mañana De tratarse de otra fuerza política Esta decisión significaría un triunfo Para el fortalecimiento del sistema democrático de cualquier país Y la vía indicada para dirimir las diferencias políticas Sin embargo, en este caso no es posible interpretar una postura democrática De las fuerzas contrarias al gobierno liderado por Nicolás Maduro La participación opositora es incongruente Con todas las acusaciones y ofensas que ha esgrimido a lo largo de toda la revolución En contra del Consejo Nacional Electoral Recientemente uno de sus dirigentes, Julio Borges Quien además fue electo como diputado para la Asamblea Nacional en 2015 Por el mismo órgano electoral Afirmó que el CNE es un apéndice vergonzoso y subordinado del partido de gobierno Entre abril y julio Dirigentes de la oposición venezolana Se ampararon supuestamente en el artículo 350 de la constitución vigente Para justificar la violencia Los asesinatos y ataques perpetrados por grupos de choque Que ellos mismos fomentaron y financiaron En ese entonces afirmaban que la sociedad civil Desconocía toda autoridad del gobierno del presidente Nicolás Maduro Abiertamente llamaron a la desobediencia de todas las instituciones y órganos del Estado En la actualidad... Bueno, y ahorita lo están haciendo Está Gerardo Blei que dice que a los gobernadores que serán electos Dice que serán algunos electos gobernadores Que no acaten a la constituyente O sea que no serán juramentados por la constituyente Está bien Dice aquí En la actualidad A dos meses de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente De que restaurara la paz en el país Y de que los focos de violencia auspiciados por ellos mismos fueran controlados Y por otro lado, la oposición anunció que participaría con 23 candidatos en el sufragio Ante este nuevo escenario En el que aparentemente la oposición opta por el camino democrático El presidente Maduro ha expresado su reconocimiento Yo saludo Que al día de hoy Todos los partidos políticos de la oposición Hayan inscrito candidatos y candidatas ante el CNE Y se dispongan a participar en las elecciones Han reconocido La legitimidad del CNE Han reconocido la legitimidad de esta constituyente Ha declarado también Que espera que la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la derecha Permita reponer la paz en el país Y reponer los niveles de entendimiento y de tolerancia política En este espacio de diálogo que fue instalado en la República Dominicana Participan países acompañantes como México, Chile, Bolivia, Nicaragua y España Pero la oposición nuevamente se ha retirado de ella pidiendo condiciones serias Estamos en tiempo Poderosos Yo diría que Que los tiempos que tenemos Ahora mismo Son tiempos para reflexionar Indudablemente Indudablemente Nosotros estamos ante las puertas de una nueva oleada Popular en toda América Latina Tiempos Tiempos Guevaristas Le llama aquí Rex 58 Y Venezuela vive experiencias de transformación social En las que resulta evidente La presencia del pensamiento del Che Guevara La acampada de miles de personas Principalmente jóvenes De todo el mundo En Valle Grande, Bolivia Muy cerca del lugar donde el Che Guevara pasó a la inmortalidad Simboliza la permanente influencia y necesidad en el mundo Del ejemplo y las ideas del revolucionario cubano-argentino Entre los acampados del presidente Evo Morales Principal convocante a las decenas de actividades culturales y políticas Que se han llevado a cabo allí Para recordar al guerrillero heroico a medio siglo De su caída en combate y posterior asesinato por órdenes de la CIA Junto a Evo Los hijos Y al hermano del Che Roberto Así como el comandante Ramiro Valdés Menéndez Un peso pesado de liderazgo cubano Y cercano compañero de Guevara en la Sierra Maestra La invasión de Occidente Y la batalla de Santa Clara Difícilmente Un indio revolucionario habría llegado a la presidencia Y refundado Bolivia Sin el antecedente de la guerrilla del Che El ejemplo moral que sentó Y el ciclo de luchas populares Que inspiró a partir de entonces En el territorio de lo que es hoy El Estado Plurinacional de Bolivia Junto a Bolivia También Venezuela, Ecuador y Cuba Viven experiencias de transformación social En la que resulta evidente La presencia del fresco y renovador pensamiento del Che Pero en muchos otros lugares del mundo Las luchas populares encuentran estímulo en ese pensamiento Y ese ejemplo Es conocido el fervor Que despierta el Che En el neozapatismo En las universidades de América Latina Y entre jóvenes de las cuatro esquinas Es cuatro esquinas del planeta El Che habló en Cuba Este 8 de octubre En boca De su vicepresidente Miguel Díaz Canel Quien al evocar la vigencia de su pensamiento Ante el mausoleo Donde reposan sus restos Enarboló Como esencial en la política exterior de Cuba Aquella frase inolvidable del guerrillero En la asamblea general de la ONU En la que advertía Que no se puede confiar en el imperialismo Ni tantito así Nada Díaz Canel Dibujó el panorama De la difícil e incierta situación Que atraviesa la humanidad Con las nuevas formas de acumulación Del capitalismo neoliberal Las intervenciones militares Los intentos de colonización Y estandarización cultural El peligro de una conflagración nuclear Y el cambio climático Como amenaza a la supervivencia del género humano En un discurso de tono guevarista Puso énfasis en la política internacional Perdón Internacionalista cubana Y ante las amenazas y sanciones contra Venezuela Reiteró la solidaridad incondicional de Cuba Al pueblo bolivariano y chavista A su unión cívico-militar Al gobierno que encabeza el presidente constitucional Compañero Nicolás Maduro Moros El vicepresidente isleño Subrayó Que fiel al legado de Fidel Y del Che Cuba no hará concesiones inherentes A su soberanía E independencia Y no negociará sus principios Ni aceptará condicionamientos Los cambios necesarios en Cuba Los está decidiendo soberanamente El pueblo cubano Es pertinente recordar en estos tiempos Que Guevara Quien en su diario de Bolivia Anotó en el 14 aniversario Del ataque al cuartel Moncada Rebelión contra las oligarquías Y los dogmas revolucionarios Concedió singular trascendencia Al estudio de la teoría revolucionaria En sus fuentes originales A su enriquecimiento permanente Mediante el análisis crítico De la realidad Objeto de transformación A la generación de una nueva Conciencia socialista Y comunista Llamada a ser construida Y superada cotidianamente En la práctica revolucionaria A la voluntad indomable De lucha Con el mayor apego A los principios A la unidad sin prejuicios De todos los verdaderos revolucionarios Al margen de sus siglas O etiquetas de procedencia Y al ejercicio sin cortapisa Del internacionalismo Requisitos indispensables Tanto del derrocamiento Del capitalismo Y el ascenso del pueblo Al poder político Cuanto de la construcción De la nueva sociedad Junto a Fidel Pavimentó en su práctica Como uno de los líderes De la revolución cubana Y en el estudio De las experiencias previas Al camino hacia la elaboración De una verdadera teoría De la construcción socialista Casi inexistente Cuando Cuba Abrazó Esa aspiración La autotransformación Del ser humano En hombre nuevo Como objetivo central Del socialismo Y el papel fundamental De la voluntad Para producir Y acelerar Las transformaciones Revolucionarias Son probablemente Las más valiosas Contribuciones Al pensamiento revolucionario De estos dos grandes De todos los tiempos Este es el pensamiento De Guevara Era el pensamiento Del Chávez Era el pensamiento De Bolívar El pensamiento De Martí El pensamiento De Simón Rodríguez Mañana Salimos a una nueva batalla Y el pueblo Una vez escuché Al presidente Nicolás Maduro Decir Tenemos que tener Fe en el pueblo Y dijo así Claro Dijo Yo tengo fe En el pueblo Mañana Hay una nueva Lucha Hay una nueva Batalla A la que tenemos Que ir fresco Parándonos temprano Salir a reivindicar Y luego Vendrán tiempos Bien interesantes No solamente Por el hecho De lo que se está Debatiendo En la asamblea Nacional constituyente Las leyes La ley De amnistía Perdón La ley Contra el odio Ley que tiene Que penalizar A los responsables De todas estas muertes Ley que tiene Que penalizar A quienes utilizan El alimento Utilizan las medicinas Nosotros estamos pasando En este momento Por momentos difíciles Pero históricos De construcción De lucha De lucha Decía el otro día Nosotros tenemos 545 personas Allí Constituyentes Voceros Que detrás de ellos Hay más Hay gente Que está detrás de ellos Empujando Que fueron los que Nos eligieron Los que nos montaron En esa tarea Y de esa tarea Tenemos que salir Derrotando al fascismo Y creando Las condiciones Para blindar A nuestra constitución Blindarla De cualquier Ataque No solamente Imperial Sino estos Fascistas Que quieren Vaciar de contenido A nuestra constitución Ténganlo bien claro Y nosotros No podemos Permitir que nos Vacíen de contenido La constitución La constitución Tal cual Tiene que ser Blindada Ampliada Y nunca Vaciada Nunca Vaciada Y eso Precisamente En el momento En que estemos Blindando A nuestra constitución Y no permitir Que la vacíen De contenido Que ya sería De paso Un acto Anticonstitucional Vaciarla de contenido Esa Se convertirá En herramienta Para Lograr Que jamás Estos fascistas Vuelvan Otra vez A tomar las calles Para asesinar Para enviar A sus A sus carnes De cañón O para asesinar A nuestra gente Eso no debe Ocurrir de nuevo Quería Finalizar Con un artículo Que vi aquí En este libro Y que tiene que ver Con esa percepción Que nos meten Aquí en la cabeza Que nos meten A diario Si algo Si algo Ha hecho Bien La oposición Venezolana Si algo Ha hecho Bien Y yo diría Que la han Programado Muy bien Y Y la han Llevado La han sacado De esos laboratorios En perfectas Condiciones Es la propaganda En contra De la revolución Bolivariana Cuando nosotros Vimos Con todo el pesar Del mundo Como La vida Nos llevaba Al comandante Chávez Y nos sentimos En un momento dado Tocados Por su ausencia Que luego Se convirtió En omnipresencia En todo El pueblo Venezolano El ataque Fue directo Al presidente Nicolás Maduro Y aquí hay un artículo Que refleja Exactamente Como la oposición Venezolana Y los órganos Comunicacionales Del fascismo Lograron Enquistar Igual Como le han logrado Enquistar A los A los Muchachos La idea De que no hay futuro En Venezuela A varios muchachos Los que están diciendo Que se quieren ir Del país Pero este artículo Te refleja Exactamente Como ellos Vinieron Haciendo su trabajo Dice aquí Sobre la mayoría Del pueblo Venezolano Es decir Sobre las bases Chavistas Para caracterizarla Con un término Político Concreto Se han lanzado El más De los despiadados Bombardeos Que a nivel Psicológico Se haya podido Lanzar A pueblo Alguno En la historia Esto tenemos Que entenderlo El ataque Sobre todo Desde el momento En que el presidente Nicolás Maduro Toma el poder Incluso Antes de las elecciones Cuando ya El presidente Estaba Hospitalizado Estaba muy mal Desde ese preciso Instante Aquí se Se creó Una especie Una especie De herramienta Básica Para tratar De deslegitimar Al presidente Al presidente Nicolás Maduro Y dice así Refinadas Refinadas especies De laboratorio Que no por Refinadas Dejan de ser Retorcidas Se han puesto En práctica Desde las más Variadas fuentes Y los más Insospechados lugares Para destruir Su unidad monolítica La de las bases De masa Transformadora Conquistada En estos últimos Dieciséis Años De intensa Lucha social Gracias al genio Y a la figura De nuestro inolvidable Presidente Hugo Chávez Frías Y hacerla Retroceder A su antigua Condición De masa Legitimadora En función De que vuelva A convalidar Intereses Y privilegios De una clase Que no es precisamente La suya Los más Entendidos Y doctos En la materia Llaman a esta Gigantesca Operación Psicológica Guerra De cuarta Generación Un tecnicismo Por cierto Ese de cuarta Generación Un tanto Complicado De hacerlo Comprender Cuando tratas De alertarle A un camarada O a una camarada De que ella O él Se encuentran Sumergidos En el fondo De una Cruenta Batalla Permanente Que se libra Dentro De nuestras Propias Cabezas Donde Las balas Se manifiestan Mediante Mediante La manipulación De ideas O la Fabricación De sensaciones Donde La pérdida De la Conciencia De uno Subliminalmente Se traduce En la Quiebra Moral De la Voluntad Misma Que es el Objetivo Final Del adversario Que tengas En cualquier Confrontación Que te Planteen En plena Decadencia Del punto Fijismo Alfredo Maneiro Una vez Dijo Refiriéndose Al abandono A la Tesis Desarrollista Del plan De Barranquilla Por parte De las Clases Dominantes De entonces Para abrazar El neoliberalismo Que en Venezuela Para avanzar Solo bastaba Con retroceder Salvando Salvando Las debidas Distancias Tanto En intención Como en fin Con el filósofo Y fundador De la Causa R Ese pareciera Ser el lema Subrepticio De la derecha Venezolana En esta guerra De cuarta Generación Insuflarle A nuestro Pueblo La falsa Premisa De que Solo avanzará Si retrocede En los Últimos Días Alguno De ustedes Seguro Habrá oído Alguien Lamentarse Diciendo Que Chávez Era mejor Que Nicolás Frase En apariencia Inocente Que es lanzada En forma Milimétrica Y deliberada Ante un chavista Desprevenido Por alguien Que generalmente No lo es La intencionalidad De la frase Es perversa Pues busca Establecer Una división En un contexto Que los chavistas Nunca nos hemos Planteado Como yo siempre Les digo La revolución Nuestra Siempre ha sido Avanzando Nunca Nosotros Definimos En la revolución Por etapas De gobierno No la hemos Definido Así jamás Nosotros Siempre pensamos Que la revolución Tiene Desde el año 99 No Incluso Desde antes Desde el 27 Y 28 De febrero Del 89 Con la rebelión Popular Luego la rebelión Militar En el 92 Y así Va por etapas Avanzando La revolución El Nicolás El Nicolás No es Chávez Que le funcionó También en la corta Campaña electoral De abril De 2013 Ahora es sustituido Por el Chávez Era mejor Que Nicolás El cognomento De era mejor Que ahora le agregan Está Exquisitamente Pensado Tiene un fin No lo dicen Alegremente Ni mucho menos Como una concesión Al generoso Hombre De quien Tanto denigraron En vida Su finalidad Es dividir A las bases Chavistas Que Nuestro pueblo Establezca Comparaciones Que no tienen lugar Para que finalmente Le retire su apoyo Al presidente Nicolás Maduro O Neutralice Su participación Por él Es decir Que si no logran Que voten Contra Ese chavista Desprevenido Tienen como Segundo propósito Conseguir Su abstención Como votante Abrumarlo En el pesimismo De que ya nada Vale la pena De que ha sido Estafado En su sentimiento Cuidado con esto Que es una especie De laboratorio Muy fino Y a la vez Muy asqueroso No le ha tocado Fácil Al presidente Nicolás Maduro Imagínense A una orquesta Sinfónica Que viene tocando Armoniosamente Su rítmica Melodía Y de pronto Su director Llama a uno De sus músicos Para entregarle La batuta Y dejarlo al frente Por más Partituras Que se sepa Y que haya ensayado El solo hecho De encontrarse Íngrimo Con esa minúscula Varita Que no es mágica Por si algunos Han llegado a pensarlo En la mano Debe ser un impacto Multitudinariamente Desolador Sostener en pie El peso De semejante Responsabilidad Máxima Aún Si hay un público Expectante De por medio El presidente El comandante El presidente Nicolás Maduro Al principio Decía Que él no había Pedido eso Para que lo recordemos No se calzan así Porque sí Y menos de la noche A la mañana Las botas De Hugo Chávez Y eso lo ha dicho En reiteradas oportunidades Nicolás Maduro Ha trabajado Denodadamente Y sin descanso Y si no me creen Busquen su fotografía De candidato Y pónganla junto A una foto suya Actual Y se dan cuenta Del peo físico Que estoy diciendo A cada uno Hay que valorarlo En forma honesta En su justa dimensión Espacio y tiempo Pero de eso Ya se encargará La historiografía Del futuro Maduro Como lo llamamos Afectivamente Sus camaradas Por ejemplo Ha tomado medidas Que lo revisten De un profundo Carácter obrerista El año pasado Eliminó una herencia Neoliberal de finales De los años 90 A más de 65 mil Mujeres pobres Pero pobres Entre las más pobres De todo el país Que se levantaban Muy temprano Todos los días A preparar la comida Del programa alimentario Escolar Del Ministerio del Poder Popular Para la Educación Y que estuvieron Por muchos años Trabajando en condiciones En escas y de esclavitud Bajo la promesa De recibir un día Su cargo fijo Algunas mujeres Perdón Algunas murieron En esa espera Las pasó a las nóminas Del referido ministerio Con todos sus derechos laborales Medida esta Por cierto Silenciada Por nuestros propios Medios de comunicación Que ni siquiera Se han tomado La molestia De hacerle una cuña Para informársela Al pueblo Medida esta Que reivindica Chávez Quien dio esa misma orden Pero que la burocracia Burguesada Que se trepa Cual orquídea En ese frondoso Samán Que es el Estado Venezolano Nunca la cató Que como podemos Desactivar una manipulación Como esa de Chávez Era mejor que Nicolás Primero Cerciorándonos Acerca de quien es la persona Que nos lo está diciendo Desnudarle sus palabras Más allá de su inocencia Porque lo dice Cual es su intención Y desmontarle la coartada Con nuevas preguntas Ellos no conocen Nuestro mundo Nosotros si Van ellos a venir A hablarnos a nosotros De como somos Si esa persona Es escuálida Ponga la prueba Verá que no tendrá Un solo argumento Para sostener Su afirmación generosa Hacia Chávez Segundo No alimentemos A la industria Del rumor A veces somos Nosotros mismos Quienes le servimos De vehículo difusor A nuestros adversarios Sin darnos cuenta Si un rumor Crece en Venezuela Es porque Parte de nosotros mismos Ese rumor Lleva en su cuerpo Lleva en su cuerpo Y alas Ninguna otra fuerza Política en el país Tiene el tamaño Nuestro Entonces Hagámonos esa autocrítica Dentro de la lucha Contra la alienación Burguesa Que libramos Todos los días Y plantémonos Como una firme barrera Ante el inclemente Bombardeo psicológico Que busca Divirnos ¿Saben de cuándo Es ese artículo? 31 de enero De 2015 Hoy 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 El presidente Nicolás Maduro Ha avanzado No solamente Ha avanzado Sino que hoy Luego de cuatro años De intensa batalla Porque estamos hablando De intensa batalla Aquí no estamos hablando De De que ellos estén jugando Carritos Eso es mentira Una intensa batalla Una intensa Con tres Intentos De golpe de estado Y desestabilización Duros En pleno Ejercicio Del presidente Nicolás Maduro El llamado A la rechera La salida Y la última Que debe ser La última Porque para eso Está la constituyente Y para eso Está el presidente Allí Para aplicar La ley Pero hablamos De cuatro años Casi cinco Años De intensa Actividad Terrorista En contra Del pueblo Venezolano Mañana Nuestro pueblo Sale a la calle A eso A votar Por la constituyente A votar Por el país A votar Porque tenemos Necesidad Necesidad De Pronunciarnos Ante el ataque Permanente De unos Coños Que no Que no Interesa Para nada Este país De unos Coños Que establecieron Un tribunal Supremo De justicia Virtual Allá En Washington D.C. Fuera del Territorio Nacional Nacional Porque no Tienen De estar Aquí O por tres Pendejos Que aparecen Con armamento Y tapados Hasta Con guantes Para que no Le vean Las uñas Haciendo 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 No Mañana Salimos Masivamente A la Calle Pueblo Revolución A la Calle A votar Mañana Le tenemos Que dar Respuesta A los Gringos Respuesta A Donald Trump Respuesta A todos Los Pueblos Latinoamericanos Que Nos ven A nosotros Como Ejemplo Que ven Al presidente Nicolás Maduro Como Ejemplo En Latinoamérica Eso Es lo que Nosotros Vamos A hacer Mañana A las 5 De la Mañana Diana Y a La Calle A votar A votar A expresarnos Y luego Vendrá El amplio Debate De que Hacer Como Decía Lenin Que Hacer Y lo Que Viene Por Hacer Lo Que viene Ahora Por Construir Y sobre Todo Desde Las Bases Desde El Chavismo Bravío Que Está Ahí En Las Bases Lo Que Viene Por Construir Es Enorme Mañana No Se Quede Nadie En Su Casa Nadie Y Eso Es A Ir A Votar Y A Cuidar Que El Fascismo No Se Desborde Ellos Tienen Su Plan Lo Que Diga El Norte Nos Resbala Lo Que Diga Donald Trump Y Su Ahora Su Cheerleader Que Tiene De Vocera El Departamento De Estado Nos Resbala Venezuela Es Independiente Soberana Gracias A Chávez Y Respaldada Por El Presidente Nicolás Maduro Nos Vemos Mañana Por Ahí Y El Marte Nos Vemos Aquí En Victoria Chao 29 27 Febrero Del 92 El 4 De Abril El 13 Guerrero Somos Para Capitalismo Las Lacra Los Marginales Somos Los Que Decidimos El Gobierno Que Nos Cuadre Nosotros Somos Los Podres Todos Nos Somos